Bueno, arrancamos con el nivel 11 El tipo así era, re trampa Arrancamos con el nivel 11 Es Karen, Karen es más vieja Dice, a ver Karen, ¿cuánto tiene Karen? 3 meses, 2 semanas, 20 horas Wow, Karen Por 7 minutos Qué fiel, qué fidelidad, me encanta Me siento jovencito Todos con 3 meses yo voy 2 meses Yo voy 1, no Gonza, ¿no fuiste tipo de los primeros subs vos? Fui el segundo sub Pero Porque yo me suscribí a la semana Que empecé Ponerle Pau Y tuvo como 2 meses No sé, yo llevo Un mes, creo No, yo Me iba a suscribir directamente el primer día Pero no sabía cómo Así que me puse a averiguar Y apenas Kevin, sí, yo me acuerdo Kevin fue el primer suscriptor Yo me acuerdo, Kevin fue el primer Le hicimos una fiesta Le anquilamos El primer suscriptor en la cura Y dijimos, no, ¿qué puede ser? Se suscribió No puede ser, se me suscribió a alguien Sí, me lo puede creer Y dije, wow, qué loco Muy bueno A la gente le gusta Me contaría de juegos de mesa Dije, wow, qué carajo Después se nos fue todas las manos Boludo Empezamos a recibir Todos esos dólares De las marcas No Yo me acuerdo que la vez que suscribiste Estuviste como 5 ¿Como 5? Puche Eh, puche ¿Está el puche o no? Sí, está puche No, en Discord Ah, pero no en Discord Boludo ¿Qué son los usuarios de streaming? Ah, sigue habiendo streams de madrugada igual Me parece que hoy a la madrugada No se olviden Hay un stream exclusivo de suscriptores En el Discord de subs ¿Cuál? El simulador Vamos a probar un simuladorcito Tengo miedo Exclusivo de subs Uy, vos no estás con ese juego Con ese nivel Parece una relación tóxica Que nadie supone Ah, me da una bronca Eh Tiraba esa el puche ¿No es que? Tengo clase de mañana A las 2 de la mañana Uy, qué horror, boludo Yo no entiendo Porque los profesores hacen clases tan temprano ¿Por qué la escuela es tan temprano? El chabón se cuestionaba todo ¿Por qué la escuela es tan temprano, boludo? ¿Quién dijo que tiene que ser un horario de mierda la escuela? ¿No puedo aprender en un horario Que me sea cómodo para mí? Sí, ahí Hay acciones de turno O sea Vos podés decir el turno de que querés decir En mi escuela no ¿Eh? Juanco, ¿puedo tirar una idea? Ana Ana podés tenerlo siempre, todo Che, ¿por qué veo en el directo las cosas chinas de... De Gonza flotando? Ah, porque cuando ponés un emote Vuelan las cosas Yo voy a clases a... Mirá, va clases a la noche, Pau Wow, ellas ahora Por mí no tengo lío, yo no digo nada A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay quilombo? ¿Hay brief acá? La idea de la escuela Es convertir a la gente En sujetos De Trabajo Y acostumbrarlos a los horarios Laborales Extrañaba las Las conspiraciones de Puche No, no es conspiración Puche, ¿viste? Zeitgeist, vos, de casualidad ¿Qué cosa? Zeitgeist Gates Zeitgeist No sé cómo se escribe No Es un documental muy divertido, muy interesante ¿De qué es? Realmente, de todo Arranca con las torres gemelas Con religión Y termina con sistemas económicos No, no lo vi ¿En Netflix? Estuvo en Netflix en un momento Ah, pues en Netflix hay un programa llamado En Pocas Palabras Está muy bueno, lo recomiendo para verlo Tiene dos temporadas, ningún episodio se conecta Que te habla sobre diversos temas Te explica desde La criptomoneda A Por qué las dietas no sirven Tiene un cosa sobre pandemias ¿Qué tema más interesante de la criptomoneda? Después tiene, por ejemplo, el Cómo se originó el jogging Las sectas ¿Cómo se originó el jogging? Tiene un capítulo dedicado al signo de exclamación Sí, boludo Muy hermoso ese capítulo Para, sorry, los interrumpo La puta madre, lo logré Ah Dios Bien, Gonza Gonza, mirá que podemos ver lo que estás viendo, eh Ojo Acordate, estás en directo Por... No ¿Qué? No Ah, ok ¿Dónde puedo encontrar fotos de...? ¡Ja, ja, ja! ¡Quieran, de Gonza, doritos! ¡Fuera de aplauso, doritos! Quiero, doritos Quiero que huelen esos doritos alrededor de mi cabeza Si ponen los emotes Sobre todo mi emotes Van a poder lograr hacer que floten los cosos ¿Vamos? No, mira, soy antes Soy antes sistema y pongo un dorito normal Hijo de puta Zurdo de mierda Gracias, Ana Mirá, eh Yo pongo sus doritos normales Para, Ana está acá en Discord Ana, ¿cuál era tu idea? Y dice, ¿puedo proponer un plan? ¿Qué mierda has hecho? Dijo algo así, Ana Tipo, ¿puedo proponer una idea? ¿Puedo proponer un plan? Hola Aló, Hanna Aló, Hanna ¿Puedes proponer una idea o idear una propuesta? ¡Wow! No, no, no ¡Wow! Me faltó el cerebro Mi idea era que hagas lo que acabas de hacer Ah, que lo arme Claro Te dije cuáles eran los que tenías que poner Ah, hermoso Vos no tengo una idea Armalo Mirá, no lo leí pero Estábamos conectados ¿Cuáles? Te lo mandé Te lo mandé por escrito Y mentalmente también se ve Mentalmente, 100% Conexiones de la calle Perón y Mitre ¡Pum! ¡Listo! ¡Vamos con la 11! No, perdón Con la 12 En pocas palabras Una miniserie del coronavirus Foto y lo rompí Habla sobre pandemias Tiene una miniserie de Bueno El sexo en pocas palabras Tipo Es un episodio de la belleza En pocas palabras Todo montón de otras cosas Tipo Tienen desde Los diamantes Hasta los cultos Y Desde la astrología Hasta la criptomoneda Perdón Hasta la brecha Hasta la brecha Hasta la diar Racial Mirá, Gonza Si no lo decías vos Me olvidaba por completo De la foto 100% Indignado Ni ahí que la hacía Vamos con la 12 Se dice Gonza ¿Te mandas la foto Por el comité? ¿O por dónde? ¿Cómo giras? Por privado Por el comité Me siento Como que me estoy copiando De Ramita Con el comité bajonero Pero Aguanta Ramita Pero a la vez Nada, es algo original Pero si aguanta Aguanta Ramita Es un gran realizador Me encanta como realizador Me encanta la fotografía Que tiene el chabón Me gusta mucho su contenido Ahí llegó Bancaje Igual No soy muy fan De ver gente comer ¿Qué? Dale Como quiera Ah, dale Arranca, arranca Igual voy a perder Pero Ramita Tiene algo interesante En cómo Hacen los videos A mí me gusta Lo dije Es un gran realizador Es un genio Viene Viene de fotografía El chabón Hizo fotografía No lo conozco Personalmente Pero Me gusta muchísimo Gonza Tiempo Gonza Perdiste Me salió de pedo Bueno, a veces tenemos milagros A veces ocurren milagros F, no F no Doritos F, hijo de puta Doritos Encima miré hasta Re cerca Lo que iba a hacer esto Ah Ay no más Wey Ay no más Wey Foto Ah, sacaron una miniserie Dedicada al coronavirus Los de en poca palabra ¿Qué acabo de decir? No, no las escuché Perdón Anda cagado Son tres capítulos Después los voy a ver Igual ya tenían Un capítulo de pandemia Tengo tres capítulos de coronavirus Bueno Tienen un capítulo de pandemia Mucho antes de que explote Lo del coronavirus Abro hilo Tienen después Aliens ¿Sí o no? El sexo De esos vi creo que uno o dos Después tienen uno que es Recuerdos Sueños Ansiedad Conciencia plena El de la mente Sí, de esos vi un par Vamos con el robot Gonza Tienen las dos temporadas comunes Y las dos temporadas comunes Las vi entera Tienen dos episodios Sí, de esos episodios Es alta serie Para cuando estás al pedo ¿Viste? Y querés informarte De cosas Ahí sé Cuán episodio Bueno, mira Bueno Hay un episodio De video extraterrestre Así que si querés ver Me encanta Me encanta Explainer Se llama la serie Ah Ya sé cuál es Sí, sí, sí La conozco Bueno, mirá Estoy, estoy, estoy Gonza Estoy, estoy Tiempo Ay, la puta Ay, alguien hizo otra Bueno Chinitos Chinitos para Gonza Chinitos para Gonza Chinitos para Gonza Porque se lo merece Y se lo ganó La puta madre Uy, el que viene Es re difícil No lo quiero ver Para no hacer trampa Pero Mide tres Después te mide Dos ahí Después Podríamos Poner esta mierda Acá Chis Y ahora que estamos Y ahí Está difícil, ¿eh? Si lo hiciste muy rápido Gonza La puta madre No, no es difícil Gracias Si lo invertís Se te va a hacer Todo más fácil La foto De Sotelonista Si, es un bicho azul Es Goombal Pero todo ¿Cómo es un bicho azul? Bueno Goombal Timón y Goombal Eh, ahí está Era Darkwing Era Darkwing Esa Bien, bien, bien Bien, bien Espera que voy a tener Un buen Voy a tener una buena story La foto más satisfactoria Ay, Gonza No Avísame, boludo Que lo Lo filmaba Porque si salgo De Discord Aparentemente No se filma O sea Se queda congelada La pantalla Armarlo de vuelta Y hacerlo mierda De vuelta Timón y Goombal Sí Gracias Gracias por festejarme El chiste Porque nadie me dio Hola Gracias Fer También Te quiero mucho Fer Este brazo De Timón y Goombal Timón y Goombal Vamos Carajo Ahí está Gonza De vuelta Todo armado Ahí en el Gonza Pará 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 Que hago la historia Y lo rompes en vivo En la historia Se queda copado Cuando digo En vivo Ok Unite Estamos compitiendo En vivo Con el señor Gonza Aquí en el stream Y no dijo Uy Que lo parió Y tiró toda la mirada Ah Sponsoreados por ahora Acá Qué grande Miren ahí Tweet Mal ¿Cierto que es de tu amigo? Bueno Yo no puedo decir nada Sponsoreamos a mi amigo Sponsoreamos a tu amigo Es el que estaba el otro día Santi Ted Ay no saqué la foto Hacemos el último onza Este está difícil igual Ok Pará Pará Ahí Puta madre ¿Cómo era? Que se armó Él solo armó alto barbe Paré saco fotaca Ahí te mandé la foto Gonza No llegó Ocho personas activas Ahora parece Ahí llegó Bien 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 Bueno Arrancamos Gonza Si Boom Vamos con esta ¿Qué dice el chat? ¿Qué cuenta el chat? ¿Cómo están? Uh Hay como una forma que está en el medio Esto puede ir acá Eh Y ahí se me complica Un poquito Eso tiene que ir acá Sí o sí Acá puede Esto ahí Esta va para arriba Ay no La tenía armada Te juro por eso La tenía armada Pero eso me desarmó Y ahora Me la pongo yo Gonza Ganó Gonza Ganó Hijo de puta Viste Me pasó lo mismo Yo te juro por eso Que lo tenía armado Ahí está Ahí está Creo que está Ahí armé Ahora no Correcto Es difícil Era fácil Pero era Lamento decírtelo ¿Qué pasó? Técnicamente ganaste vos O no Y sí Bien Creo que fue el desafío De cinco ratillos Más inestable De los que hicimos hasta ahora Tres Bien ahí Vamos a poner el catorce Ya fue Hacemos hasta el quince Si nos queda redondito No jodemos Uno más Y quizá dos más Hacen chiquenme En spam Hola ¿Qué pedí? Ahora ¿Qué pedí? 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 Estés tranquilo Y tipo Así dos horas De día Se volvieron locos Acá le gustó tu mensaje Abrísale un gesto Tu mensaje Cargálele un gesto Tu mensaje Y bueno Por eso es muy popular Boludo Tus mensajes están buenísimos Todos los leen Todos leen like Por eso no le like Tu mensaje Pau dijo que no los lee Que solo lo hace Para que piense Que los leen Uy Qué mal Vamos para el quince Gonza Sí ¿Lo tenés ahí? Va Eh 1, 2 No sé por dónde empezar La probada Acá no sé por dónde empezar Estoy perdidísimo No Oh my god ¿Ya está? Che ¿Puede ser que seas muy broso En este juego Gonza? Estuve practicando Todo el día Qué hijo de puta ¿Y me quedé Te he lavado En un nivel? ¿En cuál? Ah igual no es el mismo Que todo yo ¿Pero es hacer ese? Ah Eh Palabra Palabra Ah no Igual Este te avisa Tiene algunos niveles Que directamente No se pueden parar Sobre este te avisa Este nivel Si o si Deben ser apoyado Bueno en este juego Los que no se pueden hacer parados Los tiene el que es el El bloque El juego que es bloque Viste que mostré una vez Sí Mirá Ahí abren Not Freestanding Mirá Igual ese se puede No sé Usualmente cuando te dice eso Es que tiene algo raro Que lo hace pararte Che Estoy Estoy Estás a hacer otro día Tendría que haber Tendría que haber Renunciado cuando estaba Ganando Cuando estaba bien No voy a empezar La vida por abajo La maldición del casino ¿Eh? La maldición del casino La maldición del casino Se va Y después Perde todo Porque el casino Está hecho para Eh Siempre es lo mismo Pucho estás hoy de trasnoche No me imagino Sí Si me acabo de despertar Qué grande Salió esa Median en el muer Si cena What the fuck What the fuck Ahí va Eso te iba a decir Ya si la play Está en el coso Hacemos un par En la play Igual Puche me queda afuera Puche lo juega en PC Me dijo Sí ¿Cómo puedes jugar Con PC y play? No Yo lo puedo Eh Ahí está Alguien queda afuera Sotelo Mi suscriptor favorito Vaya a desayunar Tranquilo Vaya a desayunar Vaya Vaya tranquilísimo A desayunar A las 8 y media de la noche Pero Sotelo Bueno pero si no comió nada En todo el día Es desayunar Claro Gracias por sus doritos Igual ganó Gonzalo En esta En este encuentro Quedamos 2 a 2 creo Ah desayunar Ustedes no saben chicos Que nadie te diga A qué hora de desayunar Como Ana Que se fue a preparar Un desayuno Y Y no volvió Vale volvió Y no estábamos nosotros Ustedes no saben chicos Sotelo Vive en Australia No Que bien Es de Australia Por eso No sé si vas a Australia Por eso Tiene estos horarios raros Come canguro Es carne de canguro Desayuno de canguro Ay que asco Y Ana todavía no almorzó Un solo dorito Porque perdiste hijos Bueno Eh Lo único que tiene Australia Es la toxicidad De las serpientes Es verdad Creepy LOL Bueno chicos Josteamos 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 Josteamos